¿Qué fácil es el negocio si no fuera por la gente? Es lo que me dicen a mí. Ay Arturo, si no fuera por tanta pinche gente y esta pinche gente, el negocio sería hermoso. Es que sin gente, sin gente no hay negocio, mi gente. Sin gente no hay negocio, por favor. Aprendamos a conectarnos con la gente. Aprendamos a conectarnos con nosotros para ser un imán de gente chingona, poderosa, no de gente liosa, huevona. ¿Cómo se logra esto? Con un método, con una técnica. Quiero que vengas, quiero compartirte, pero quiero que vengas con tu equipo para que les enseñe a ellos cómo conectarse con ellos y cómo ellos se pueden conectar con toda su realidad. ¿De qué depende? ¿De qué depende la calidad de nuestra vida? ¿De qué depende el éxito de nuestros negocios? De la calidad de nuestras relaciones, mi gente. Te veo en el próximo método. Aprendamos a relacionarnos de una manera chingona significativa y no estar con tanto lío pendejo. Bendiciones, mi gente.